Sí, la verdad que es muy lindo, aparte también el clima nos acompaña, podemos observar que hay niños con sus papis. La verdad que, bueno, tenemos dos recorridos, uno largo y uno corto, uno un poquito más corto para los niños que por allí no aguanten hacer el recorrido largo. La verdad que, bueno, podemos observar también la cara, la felicidad de todos y cada uno de ellos. Lo que nosotros ahora les decimos, obviamente los invitamos a que vengan a sumarse a esta bicicleteada que también hace muy bien a la salud, tanto de los niños como de los papás que nos están acompañando también. Sí, sí, así es. Y también, me olvidaba, tenemos los payasos que están repartiendo los números para los sorteos de la bicicleta que se va a sortear el día 28 por la última quiniela provincial, la nocturna. Es muy importante también esto, o sea, digo, todos los payasos acompañando la bicicleteada para poder acompañar a aquellos niños que por allí se quedan en su domicilio. Entonces, también lo hacemos el casa por casa, que de hecho ya este recorrido con todos los payasos entregando los números para el sorteo se viene realizando hace dos días. Sí, sí, la verdad que sí es como un souvenir para que ellos lleven a sus hogares y lo puedan exhibir donde ellos quieran. Es un pequeño cuadrito para ellos. La verdad que, bueno, es una manera diferente también nosotros de festejar los Días del Niño. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer grandes eventos en diferentes barrios, obviamente para acompañar a todos y cada uno. Pero bueno, la pandemia misma también nos ha dejado, por eso es importante hacer esta bicicleteada, que es obviamente el aire libre, que podemos estar todos bien dispersos. La verdad que es muy lindo y espero obviamente muy prontito poder recuperar esos encuentros que nosotros hacíamos para los niños de nuestra ciudad.